Monarcas Morelia matemáticamente aseguró su pase a la liguilla del torneo de apertura 2011 al vencer 1 a 0 al equipo de Jaguares de Chiapas. El equipo dirigido por Tomás Boy mostró un juego donde fue superior y en donde las llegadas fueron mayoritariamente para el equipo local. Roberto Hernández, auxiliar técnico de Tomás Boy, afirmó que el equipo llega de buena forma en caso de pasar a la siguiente fase. La estrategia funcionó, celebró el auxiliar técnico. Era importantísimo ganar ahora, hacer nuestro trabajo. Y bueno, afortunadamente salieron las cosas bastante difíciles, enfrente teníamos un rival bastante complicado. Pero creo que a final de cuentas se sacan los tres puntos importantísimos para poder estar en la fiesta. Por su parte, José Guadalupe Cruz, director técnico del equipo de Jaguares, la escuadra chiapaneca, está lista para enfrentar la liguilla pese a la derrota del Monarcas. Hacemos un gran partido, hemos partido interesante, inteligentes, bien ordenados y regresamos a casa sin puntos, con esa amargura. Pero el resultado aún así nos permite acceder de manera matemática a la liguilla. Monarcas Morelia solo perdería su pase a la liguilla si Gallos Blancos de Querétaro le anota más de cuatro goles al equipo de estudiantes. De lo contrario, Morelia podrá estar en la fase final del torneo de apertura 2011. Con información de Miriam Mesa, Informa, Quasar TV. ¡Suscríbete al canal!